¡Toma! ¡Al oreo! ¡No! ¡Déjame, por favor! ¿Qué haces? ¿Pero tú eres un normal o qué coño te vas a matar? ¡Albéisme! ¡No, no, no! ¡Albéisme no me lleva! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta! ¡No! ¡Uy! ¡Va a salir volando! ¡No puede salir! ¡No puede salir! ¡No puede salir! ¡Vase a ver en un segundo, por favor! ¡Vamos a parmea, vamos a parmea! ¡No puede salir! ¡No! ¡No puede salir! ¡No! ¡Ay! ¡Le vao! ¡Le tiro el ganchito! ¡No, mano! ¡Vas a parmea puntito! ¡Pobrecillo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!